Al ingreso a toda la ciudad de la provincia de Enroyo, que cuenten con parques termales y complejos y balnearios, la toma de la temperatura corporal que se está haciendo, pero digamos con una cuestión más puntual, también el sulfateado de los vehículos, de los turistas, digamos, como se está haciendo en el ingreso acá a Federación, también invitar a pisar una alfombra con lavandina, que eso también tiene que ver con la tecnología de punta que se está haciendo, por ejemplo, en China, por ejemplo, se está haciendo así. Esta tecnología es de vanguardia, que hay que implementar, que tiene sus costos, por supuesto, que también nosotros lo reconocemos, y repetir esta acción, digamos, de la toma de la fiebre, del sulfateado y de pisar la alfombra con lavandina en todos los sectores vinculados al turismo, en los hoteles, en la parte gastronómica y también, como se hace en la casa de cada uno, seguir con esa actividad. Y apuntar también en el que pueda hacerlo, porque esto también, digamos, va a llevar de una fuerte charla entre todos los sectores, porque hay empresarios que están medianamente, están, digamos, con la cuestión económica, otros están muy complicados y otros están re complicados. También hay que ser consciente de esto, que esta apertura no va a ser masiva, ni tampoco va a ser para que nos recuperemos todo para mañana, porque va a haber que pensar que hay sectores o empresarios o rubros gastronómicos y la parte de hoteles que están muy complicados con la economía. Siempre esto se va a aplicar, y lo dejo en claro, siempre y cuando la cuestión de la salud lo permita. Primero la salud. Dejemos en claro que primero la salud de cada uno de los habitantes de la provincia y de la federación, eso va a ser fundamental. Cuando la cuestión sanitaria lo amerite, ahí se va a ir ampliando la cuestión de las aperturas, de las cuestiones que tienen que ver con la parte turística. ¿Cuándo sería, Miguel? ¿Cuándo? A ver, la experiencia de China fueron cuatro meses. El 20 de julio, llegamos a los cuatro meses en la Argentina. Si bien, digamos, se está pensando como que la llamada curva o el pico, para el 27 de julio tendría ya, no su fin, pero el descenso casi definitivo. Que la vuelta va a ser gradual, que no va a haber el masivo turismo que había en federación, y que vamos a usar el ingenio para que, entre todos, podamos ir buscando los nichos, por ejemplo, del turismo interno y regional. ¿Cómo fue en su comienzo? ¡Gracias! ¡Gracias!